Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En México, la administración de Guillermo Padrés en Sonora vive uno de sus peores momentos, indudablemente. Los sonorenses parecen ya no aguantar, bueno, ni un pedacito más de su gobierno. Abiertamente expresan su rechazo. La popularidad y aprobación social del gobierno de Guillermo Padrés en Sonora va a la baja de manera estrepitosa. Esto reveló un estudio realizado por la Universidad de Sonora, encabezado por el Catedrático de Comunicación Política, Antonio Ceballos. Una muy extendida y generalizada animadversión contra algunas figuras públicas, incluyendo al gobernador del estado, el secretario de gobierno y a otras gentes que definitivamente son descalificadas por buena parte de la población. El informe indica que 7 de cada 10 sonorenses están insatisfechos con la actual administración Un promedio de 68 a 72% siente desencanto y desilusión por las promesas sin cumplir en Sonora. Esto incluye la deteriorada fama de Padrés Elías y su equipo. Hay un señalamiento también bastante amplio de un segmento muy representativo de la población acerca del amiguismo, el compadrazgo, la organización del gobierno en función de puros amigos, incondicionales. El estudio consta de 1.120 entrevistas en nueve municipios del estado, en áreas urbana y rural. Participaron más de 28 encuestadores, 4 supervisores, un coordinador de campo y universitarios en general. El PRI en Sonora mostró a Grupo Imagen Multimedia documentos donde aparecen propiedades adquiridas con sobreprecio. Reclama un faltante de entre 1.500 y 3.000 millones de pesos del Fondo de Pensiones del Issste de Sonora. También se le observó a la directora general de Issste. Son compras millonarias en perfumes, joyería, camisas costosas, corbatas, bolsas de marca. Desde el perredismo recordaron cuando el ahora gobernador inició hace cinco años en el poder. La diputación estatal observa una seria desestabilización. Donde salía el gobernador cuando era candidato diciendo el primer día que yo llegue a la gobernatura no habrá aumentos de nada. Subió el agua potable, subieron todas las tarifas de los servicios del gobierno de manera escandalosa. Yo me atrevo a decir que si hoy la gente pudiera decidir a manera de plebiscito un referéndum, el gobierno actual no duraría más de dos meses en funciones. De acuerdo a la oposición, el Instituto Mexicano de la Competitividad determinó que Sonora cayó 21 lugares al considerar que se encuentra en contingencia económica. Con imágenes de Federico Amezcua le informó desde Sonora. Atalo Mata. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.